este breve tutorial trata sobre cómo configurar el reconocimiento facial en la cámara y cómo agregar el rostro en la cámara de reconocimiento facial y cómo crear una lista de vigilancia todo sobre el reconocimiento facial ok veamos lo que tenemos en nuestro sistema primero ve a dispositivos y asegúrate de que tu cámara sea de reconocimiento facial si quieres saber si tu cámara es de reconocimiento facial ve a agregar dispositivo y busca tu cámara en el sistema entonces mi cámara es la de reconocimiento facial cámara 52 si das clic en editar y canal de vídeo asegúrate de que el reconocimiento facial esté marcado por aquí por supuesto tu cámara necesita soportar el reconocimiento facial basada en nuestra regla de nomenclatura la cámara de reconocimiento facial debería de tener fr al final del nombre una vez que agregues la cámara y tu cámaras de reconocimiento facial puedes verificar dos veces ahora el dss 8 lo debería de ser automáticamente para ti así que simplemente da clic en ok entonces en el centro de monitoreo arrastra y suelta la cámara en la lista una vez que veas la cámara puedes tener el resultado aquí como esto y se agregó automáticamente aquí esta lista puede aparecer en cualquier momento desde tus cámaras y todos los datos de las cámaras que se muestran aquí lo mostrarán en el sitio hay un par de cosas que puedes hacer aquí con los resultados primero todo lo que puede reproducir el evento por ejemplo quiero reproducir esto incluso este chico que está por aquí solo da clic por aquí y ves que el vídeo de este evento ahora se reproducirá por sí mismo todo está funcionando esto es porque queremos hacer el trabajo para el operador muy rápido y fluido ahora digamos que quieres registrar a alguien con su rostro por ejemplo quiero registrar este chico porque se mira sospechoso para mí puedo registrarlo en una de mis bases de datos ves aquí tengo la base de datos de agua ladrón y berlín así que primero vamos a crear una base de datos vea el botón de inicio en la opción de configuración y haz clic en la lista de vigilancia crea una nueva lista de vigilancia grupo de comparación por ejemplo vip vídeo puedes escoger el color que quieras siguiente tengo la base de datos creada aquí y hago clic en agregar ahora no hay nada por aquí los canales no se encuentran asociados a las personas primero vamos a vincular un canal clic por aquí agregar agregar alguna de las cámaras de reconocimiento facial por ejemplo voy a agregar ambas de mis cámaras y clic en aceptar la cámara ya está agregada clic en siguiente selecciono la cámara de reconocimiento facial de la lista la similaridad la recomiendo dejar en 80 este es el índice para decir que este es realmente normal y clic en ok la cámara ya está aquí y terminamos así es como creamos una lista de vigilancia ahora me gustaría agregar a las personas hay dos maneras de agregar una persona a la base de datos una de ellas es manualmente agregar cargar la imagen y es todo la otra manera es de cómo agregar la imagen a la base de datos es desde el centro de monitoreo cuando veas la persona aquí puede simplemente hacer clic en agregar a la base de datos clic seleccionas la lista que acabamos de crear VIP video y clic en ok ahora algún nombre para el chico por ejemplo Román y clic en aceptar como puedes ver por el momento tengo una persona en la base de datos y un canal está armado con esta base de datos cuando volvamos al centro de monitoreo que giraré hacia mi cámara una vez más como puedes ver yo he sido reconocido automáticamente aquí Román está por aquí con la coincidencia del 96% así es como se agrega la persona hay una cosa más que puedes hacer con esta base de datos y eso es creando una regla por ejemplo ve al inicio vamos al evento y selecciono un nuevo evento ahora vamos a video de canal de video vamos hasta abajo para buscar nuestro grupo que acabamos de crear VIP video así que si alguien viene de esta base de datos que debería de suceder en que cámara voy a seleccionar mi cámara que está conectada al sistema vinculo una acción vinculo el video puedo de igual manera dejar la misma fuente todo el tiempo en la cámara donde aparezco esta cámara se mostrará esta cámara aparecerá de modo que cuando se alarme mandarle evento iniciar la grabación me gustaría tener una grabación previa de 5 segundos debería de ser de 20 segundos puedo activar una instantánea puedo incluso vincular una PTZ o como ventana emergente en el TV wall enviar una emergencia o seleccionar el usuario que debería de recibir la alarma y hago clic en aceptar ahora si volvemos al centro de monitoreo y vuelvo a aparecer en frente de la cámara puedes ver que la alarma aparece en mi pantalla puedo ir a gestión y puedo ver que Roman Robert ha sido visto aquí y puedo dejar la vista en vivo tienes alguna grabación una instantánea y otra instantánea que configure dos veces para este evento bien así es como puedes agregar a la persona a la base de datos y revisar posteriormente muchas gracias por ver este video ¡Gracias!